Mi marido que tiene nomás un chito así chiquitito ¿Tu marido que es un chito? Ajá, y que supuestamente chiquito juguetón y ahí más o menos igual ¿Y tú te sientes conforme con eso? Bueno, ahí más o menos Yo que quería que tuviera más centímetros, yo tengo 39 Tengo 39 centímetros Y es bien golosa O sea, ¿tú opinas de eso de ella? No, que esa vieja no sé, no sé cómo, o sea, ya esa vieja debe tener Un bien grandote Debería dejar esa mujer ¿Por qué? Es que papi, tú estás colando ahí tras el cero ¿No hay nada? Ahí no hay nada No, pero tú sí lo tienes todo Ay, pero dejáte acompañarme Ah, son 38 centímetros Yo lo aguanto ¿Tú lo aguantas? Que las plaquitas somos fondos hondos Ya está Nena, buenas tardes Buenas tardes ¿Estuvien por aquí? Sí Nena, una pregunta por aquí donde queda el hospital donde agrandan el miembro Agrandan el miembro Sí, sí, me dijeron que estaba por aquí cerca donde agrandaban el manduco, sí me entiendes Sí Papá, yo la verdad, primera vez que te escucho hablar de eso ¿Cómo así? Que agrandan eso No, no, sí, 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 es que, ¿tú sabes de qué te estoy hablando? Sí Sí, bueno, entonces me dijeron que por aquí cerca de queda el lugar donde agrandaban eso Entonces, ajá, es que, ¿cómo hace uno? Pero, ¿no te especificaron al lado de qué? No, no, me dijeron que por aquí a los edificios que mira, mira Mi amigo, pero eso es verdad Sí, claro ¿Y qué? ¿Pero qué? No, no te funciona No, no, o sea, te explico, sí me funciona Ajá Lo que pasa es que ustedes las mujeres son un poquito inconformes Ustedes son las que se quitan, se rapan las cejas y luego se las pintan Ajá Entonces mi mujer me dijo que quería que tuviera más centímetros, yo tengo 39 Uy Tengo 39 centímetros Y es bien golosa Entonces ella me pidió 50, 60, entonces yo quiero meterle como 55 a 64 Ya, entonces ajá, entonces no, no, estoy buscando esa dirección para poder O sea, ¿tú opinas de eso de ella? No, que esa vieja no sé, no sé, o sea, ya, esa vieja debe tener un bien grandote No, o sea, no Ok, de por ahí, nena, mi marido que tiene nomás un chito así chiquitito ¿Tu marido tiene un chito? Ajá, y que supuestamente chiquito es un guetón y ahí más o menos igual ¿Y tú te sientes conforme con eso? Bueno, ahí es más o menos Ah, viste, viste que ustedes son un poquito exigentes No, pero que yo te voy a decir una cosa 30 centímetros O sea, 38, tengo 38 Mira, 38, 38 O sea, tengo 38 y me dice que con lo que tengo que está la mitad Ya tengo que hasta la mitad, entonces yo, qué cosa, qué problema con ella Pero venga acá, debería dejar esa mujer ¿Por qué? Es que papi, tú estás colando ahí tras el cero ¿Es no hay nada? Ahí no hay nada No, pero tú sí lo tienes tú Ay O sea, tengo 38 muertos Dormido, ¿sí me entiendes? Dormido tengo 38 Ya, pero despierto es otro leve, ¿sí me entiendes? Por eso yo, eh, bueno, no, no, eso se soluciona Ay Pero te lo van a agrandar pa' Sí, claro, claro, o sea, mira, te cuento Lo que pasa es que ella, ella lo quiere que yo lo tenga un poquito más grande Te sientes bien, te sientes bien Sí, yo me siento bien El problema cuando me agacho es que pegue al piso Ay Ya, entonces yo le digo, oye, pero si tú oigo vamos a estar en cualquier lado Y voy a correr, me voy a agachar y se va a arrastrar Tú sabes una cosa ¿Qué? Que a veces Dios le da paz al que no tiene bien Ay ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Para que veas tú? ¿Será? Pero no, que mira, yo creo que Dios es esa que usted ya no crees tú, la clínica esa ¿Será? Sí ¿Dónde lo agrandan? ¿Quieres que te acompañe? Ah ¿Tú quieres que yo te acompañe? No, pero o sea, yo voy para la cita Pues no, pero como ya tú me estás diciendo a mí me causa curiosidad ahí Entonces de pronto yo también le doy un visto bueno a tu madre y le digo Está bueno, mi hermano, no pidas más nada Ay O no sé si quieres yo voy y vengo Ya, tú vives para aquí y se quita Sí, pero, ay, pero deja que te acompañe Ah, son 38 centímetros Yo lo aguanto ¿Tú lo aguantas? Porque las plaquitas somos fondo hondo O sea, yo... Tú, tú tienes para que aguantar eso, ¿verdad? O sea, es que no sé, ¿vale? 38, ¿yo tú aguantas los 38? Hasta los 68 Hasta los 68 Hasta los 68 Hasta lo que me voy a poner Claro O siquiera dote mi número Ven, yo te lo doy mi número, que me llame Para ahora, para que salga Entonces, mira, tenemos una foto, tenemos una foto mía que no se le muestra a nadie Mira.... ¡No te lo solventes! ¡No te lo ayuda! Pero no te vas demorar, no te va demorar No, nadie me espera Bueno, yo no te de more yo me espera Ojo, en el momento tengo salto para pagar donde vamos Tú pagas todo No te preocupes Yo respondo por ti por todo lo que quieras pedir O sea, tú responde por todo ¿Voy en el marío? Sí No te preocupes, que con él arreglo yo y así está en la boca yo la quiero presencia pero venga en seguida ok